Esto es puro sabor ¿Qué pasa ahora? No encuentro remedio ni más nada que se Yo tuve un descuido por andarte loco Su culpa compadre se vieron las tres Mi esposa miraba a la moza Diciéndole yo te conozco Y la otra que se hace la tonta que se hace la ciega Sabiendo muy bien como se armó este zaperopo ¿Qué está Rafa? ¿Qué lío? Y a una miraba a la otra Como quien dice te conozco Y la otra que se hace la tonta que se hace la ciega Sabiendo muy bien como se armó este zaperopo Y dígame compadre como va a regalar el problema Y dime viejo Rafa si las tres están bien buenas La primera me dice papito Me dice cosas que son tiernas La segunda que se porta a fin Me llamas amiga que cualquiera Y si digo lo que hace la otra Y si digo lo que hace la otra Seguro me meten con un problema Y si digo lo que hace la otra Porque esa negra bailando Puro soba que soba Vaya Galiche Borumen 4 Y dígame compadre como va a regalar el problema Y dime viejo Rafa si las tres están bien mi padre Ay compadreri Que si están buenas Dios Y este es el sabor compadrito A todo que estoy El amigo de siempre Galiche Y en la redonda Martín Aarón Y David Vitora Recontra y campe Carlos V Carlos V Y ahí la cuña En Supre Llega la descarga de esta voz Néstor Cueto Eber Emilio Emilio José José Luis Y la princesita Luciana Núñez El angelito de Córdoba Valeri Montiel Montiel Esos pocos tan bravos No veía la hora En que todo acabara Y se le iba a correr Cuando me miraban Todo me temblaba Yo sabía que hacer compadre Y por poco me meto en un lío Por estar abriendo la boca Y no quiero que pase de nuevo Porque pierdo todo Me quedo sin nada Por estar de ver y alojar Y dígame compadre Cómo va a regalar el problema Y dígame compadre Si las tres son unos bollitos La primera me dice Belliche Me dice cosas que son tiernas La segunda que se porta a fin Me lleva más amiga que cualquiera Y si digo lo que hace la otra Y si digo lo que hace la otra Seguro me meten Y si digo lo que hace la otra Porque esa negra en la cama Es que el niño tan grande Que baña lo paga Que no quiera estar metido en su piel Si no se decide por una compadre Seguro hasta lo basta para bien Y dígame compadre Cómo va a regalar el problema Y diga el señor Roa Si las tres están bien buenas Y es que ese señor Roa Sin contemplación Mediandés Seguro un año Este son crayon Éste se himina Que este se himina Gracias.